Hola, mi nombre es Jocelyn Mora, tengo 22 años. Soy vecina de Vitali y soy estudiante de preescolar. En mi rutina diaria, normalmente me gusta levantarme temprano, ir al gimnasio, seguidamente ir a clases y después regreso a casa a compartir con mi familia. Amigos, amigos me hablaron sobre lo del certamen, busqué la página y me llamó mucho la atención. Vi que era un nuevo comienzo y una nueva oportunidad para mi vida. Me encanta porque lo ayudan a formarse a uno como persona, me gusta compartir mucho con las chicas y con las nuevas personas. San Carlos es un lugar majestuoso, su exuberante vegetación, la riqueza y la pureza de sus aguas, el volcán arenal y su lago precioso. Y su gente hermosa que lo hace un paraíso terrenal que toda persona debería conocer. Que se animen, que es una experiencia única, muy linda, que lo ayudan a formarse a uno como persona y le ayudan a relucir su belleza tanto física como interior. ¡Gracias!